Mariana Fabiani en su programa del 13 según pudo saber teleshow, la periodista comunicó su decisión a la producción, ya que sentía que era un ciclo terminado en lo personal y había llegado el momento de dar un paso al costado. Noé Antonelli la periodista estará en el panel con Diego Leuco, Martín Ciccioli, Luis Bremer, Lucas Bertero, Karina Iabicoli, Carmela Bárbaro, Pablo de León, Marina Calabró y Sebastián Perello hasta mediados de diciembre. En las próximas semanas se sumará Gerardo Tato y Oum. Antonelli se va sin ningún proyecto en vista, aunque seguro propuestas no le faltarán. Desde 2013 hasta esta parte se destacó en el magazine del 13 haciendo notas de espectáculos y de interés general. Su amistad con Rocío Oliva la llevó a estar en la casa de Diego Maradona en Dubái, dio la primicia del tercer embarazo de Antonella Rocucho y en medio del furor por la novela Las mil y una noches, viajó a Turquía y presentó a Ergun Demir. Su salida del diario de Mariana se suma a la partida de Diego Leuco, que abandonará el programa a mediados de febrero, luego de reemplazar a la conductora en sus vacaciones.